La conversación con Don Pedro dejó a Andrea llena de reflexiones. En primer lugar, se dio cuenta que ella no había tenido en consideración la historia. Ella creía que tener clara la estrategia de la empresa era mirar siempre hacia adelante, mirar el largo plazo y se le olvidó que todas las capacidades y todo lo que la organización ha logrado hasta hoy hace parte de una historia que ella había dejado de lado. Además, fue muy evidente que ella no tuvo en cuenta personas de distintas áreas de la organización, ni siquiera tuvo en cuenta los vendedores que eran los que tenían el mayor problema. Ella se concentró en escuchar a su gerente de proyectos y a su sugerente financiero. No tuvo en cuenta las demás personas de la organización que tienen contacto con los clientes, que los conocen mejor. Precisamente eso la hizo caer en cuenta que ella no tenía muy claro qué era lo que los hacía diferentes. O sea, qué era lo que valoraban los clientes antes que ahora ya no. Ante esa pregunta que hizo Don Pedro, ella se quedó fría. No la tenía tan clara, pero para nada. Cuando se quedó pensando frente a la decisión que iba a tomar de reducir costos, de recortar el 30% de la nómina, pues también se dio cuenta que lo que iba a hacer era recortar el 30% de sus competencias, de sus capacidades, de la historia de la organización. Es decir, de lo que ha hecho que ellos sean distintos y lo que han logrado que sus clientes valoren. Por ejemplo, la confianza. ¿Por qué sus clientes les llevan tantos años comprándole a esa empresa? Porque confían en ellos. Si ella cambiaba los terminados, ¿qué iba a pasar con esa confianza? Estaba cometiendo uno de los errores más graves con esa decisión. Además de eso, recordó que en sus clases de estrategia, muy claramente le habían advertido que eficiencia operacional no es lo mismo que estrategia. Y ella se había enfocado y se había encerrado a mantener la organización muy bien, todo funcionando, todos los indicadores financieros, tratando de que todo funcionara muy bien internamente. Pero se olvidó de los clientes, del mercado, de sus vendedores. Además, cuando don Pedro le pregunta sobre qué opinan en el gremio de lo que está pasando con el sector de la construcción, ella reconoce que no volvió a los cocteles, a las actividades sociales, a las capacitaciones que hacen los gremios. Estaba totalmente encerrada en su oficina, ni siquiera con el resto de la compañía, con su subgerente de proyectos y su subgerente financiero. Estaba sola, tomando decisiones, sin tener en cuenta los diferentes roles y diferentes niveles de la organización. ¿A qué llevaba todo eso? A que, ante la pregunta de qué haría si en febrero la economía mejorara, pues ella se iba a quedar sin todas esas capacidades que se habían construido porque había sacado precisamente a la gente que más sabía, como el caso del subgerente de proyectos, que era quien realmente conocía todos los procesos de construcción. Finalmente, ella se preguntó, ¿qué es lo que nos hace a nosotros distinto? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Y ante la pregunta por la competencia, aún más preocupada quedó. Ni siquiera sabía cuál era la propuesta de valor de sus competidores. No reconocía cuál era la diferencia entre ellos y su competidor más directo. Fueron muchas las reflexiones y muchas las preocupaciones con las que quedó Andrea. Pero una gran lección. Hay que escuchar a personas de todas las áreas de la organización. Y don Pedro siempre seguirá siendo valioso porque es la historia, una historia que no puede olvidarse por privilegiar solamente el futuro.